El primero tiene que ver con el tema de la gripe que lo explicó muy bien la reunión pasada Ricardo Gené y muy claramente, pero que yo me quiero referir a ese tema específicamente para algunos pocos compañeros que están acá y que tienen más de 60 años. Bueno, sepamos que somos una población vulnerable, somos una población vulnerable y además algunos en particular son frágiles porque tienen algunas patologías y esto es importante porque el riesgo es muy alto. La gripe cada 3 o 4 años viene con un aumento importante de virulencia, este es uno de esos años que viene con una virulencia muy alta también es importante la vacuna porque la vacuna cubre las 3, sepa, las 2A y la B miren, todo el proceso que va desde un refrío hasta una neumonía refrío, gripe, bronquitis, etcétera, neumonía si no lo tratamos, esto lleva a la muerte en un adulto, esto tarda entre 15 y 20 días en una persona mayor tarda entre 72 y 96 horas entonces es de alto riesgo no vacunarse por favor, yo sé que es difícil conseguir vacunas pero la gente de esta población se la tienen que dar gratuitamente en los hospitales, no dejen de vacunarse y los que tengan algún antecedente de enfermedades respiratorias o pulmonares tienen que darse la antineumocóxica también cuidado porque estamos jugando con un factor, hace frío, hoy si no menos de 2 grados estamos jugando con un factor muy serio que nos puede llevar a tener consecuencias muy serias bueno, este fue el primer tema, cualquier cosa, si ustedes tienen problemas para conseguir la vacuna, hablamos y podemos lograr ir a algún hospital yo puedo llevar a ese hospital donde estoy yo, que la podemos conseguir la vacuna gratuitamente bueno, el otro tema es, tiene que ver con los medicamentos que sacó el PAMI en una lista para no darle a las personas mayores a la Sociedad Argentina de Gerontología y Geniatría que es una de las sociedades que integran a la Asociación Médica Argentina nos llegó una nota del presidente del PAMI preguntándonos qué opinábamos sobre este tema después de haber sacado los medicamentos lo cual la respuesta nuestra, por suerte porque digamos en la Comisión Directiva de la Solidaridad no somos muchos los que tenemos este pensamiento los demás son médicos, o sea, no tienen ningún pensamiento político sí, sí, es así son otros tipos pero la respuesta por suerte fue buena le dijimos que en realidad hubiera sido interesante que nos preguntara antes sacar los medicamentos no teníamos la lista, después nos mandó la lista le planteamos que nosotros no somos partidarios de la polimedicación de meterle medicamentos a las personas porque sí, pero sí hay medicamentos que son necesarios y en esa lista hay algunos medicamentos que sí son necesarios es cierto que hay muchos que no tienen ningún valor realmente que tengan ni de cuenta ni nada, ni dárselo pero sí hay muchos que sí tienen mucha importancia y que es importante que no se los saquen de la lista hay otro tema que es importante, que es este mismo que tiene que ver con qué esto va a pasar es decir, el proyecto es sacar algunos medicamentos para las personas mayores tanto sea de las obras sociales como de las prepagas cuidado con esto estemos atentos porque se va a seguir la política que existe en algunos países por ejemplo en Inglaterra donde a las personas mayores hasta los 65 años se les pueden otorgar por receta y con descuento porque por supuesto, si los pagan de su bolsillo a cualquier edad se lo dan pero a los que tienen descuento por algún tipo de obra social o prepago hasta los 65 años se les dan una cantidad de medicamentos entre 65 y 75 se sacan una gran cantidad de medicamentos porque dada la edad el gasto no corresponde dada la edad de la persona así como lo escuchan así como lo escuchan así tal cual después de los 65 y 75 después de los 75 y hasta los 85 se saca otra gran cantidad y después de los 85 ni siquiera se hacen estudios hay estudios que no se hacen esto ocurre en Inglaterra así como lo escuchan creo que la idea por algunas cosas que nosotros vemos en este país es llevarnos a eso así que abramos los ojos tengamos cuidado porque me parece que vamos a tener que estar alerta para pelear esto porque digamos no somos merecedores del gasto que se hace por nosotros para los poquitos años que nos pierdan y no es así hoy se viven muchos más años de lo que se vivía yo lo he dicho ya muchas veces hoy tenemos más de 3.700 personas mayores de 100 años en el país y más de un millón bastante más de un millón mayores de 80 años en perfecto estado así que peleemos para nuestra supervivencia que me parece que es importante gracias a nada